¡Veo! 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 Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que me estoy buscando es la realidad Es una cura tan mía y mi vida de alegría es mejor que tu mentira Que me llenaba de gira y nada más Diariamente yo me curo de lo duro que fue vivir sin ti Diariamente te lo juro Aunque me agite a veces la desesperación Cuando le falta la cura a mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y al que diga que vivo fantasías se han ganado Aunque dicen que es muy mala algo tiene que me agarra Es mejor que tu mentira que me llenaba de gira y nada más Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad La cura resulta más mala que la enfermedad Cuando yo la estaba en la cuarta Era puño y boceta Oye y no matabamos mamita porque la cuarta no da Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Y gritando esto en la voz Lo que sabe es imitar Tanto que habla de Héctor Pero de sabio no tiene nada Amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Yo que voy a la radio y a la televisión Y por el techo me quieren sacar Luego veo a otras personas Por la papa en fogona Amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Abusando de la gente Porque tienen los controles Esa es la pura verdad, sí Pero si lo encuentro en la calle En mala y no dice nada Amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad La olla me está llamando Amargura señores que a veces me da Si es que te vas a curar Amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad En precibo en payamón o en la cuchara Yo te digo que lo verán Si con sus panas vacilando Si con sus panas vacilando Es lo que la calle da Amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Tiqui, 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 tón Y están engañando al pueblo Fingiendo su incredulidad Oye, te digo Porque no son de verdad Bendito Amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Dos y una, tres y cuatro, cuatro y cinco, cinco y ocho Si la cosa es te manda Oye, avanza y busca la olla Que me tengo que curar Amargura señores que a veces me da Que santo a lo que te va La cura resulta más mala que la enfermedad Echa, echa, echa Mechina 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 Yo te lo digo mamita Y es la pura realidad Que para mí no fue fácil Por poco el vicio me mata Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Uno quiere que me quite Que me meta, crea Pues me quieren controlar Ay, voy a meterme en un programa Pa' que no me jodan más Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Es que te usan, te llevan, te traen, te utilizan Después te quieren quitar Oye, de la rabia que le da uno Es que lo quiere hasta matar Amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Por eso es que le digo mi amigo Que se tiene que dominar Si, si te dicen que yo me estoy curando Esa es la pura verdad Amargura señores que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Oye, de gato Uno que va penadito Con los chavos que por ahí se puede encontrar Y cuando abre la bolsa Le encuentra moja A veces se está dañada Amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Está esperando la nota Que no llega Que no llega Que no llega Que no llega Ay, que nunca va a llegar No Porque esa droga que venden A veces se está corta Amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Vámonos, que vámonos, que vámonos pa' aquí Que vámonos, que vámonos, que vámonos pa' allá Que no le echen las cosas Que me pone a atornudar Amargura señores que a veces me da Que a veces me da La cura resulta más mala que la enfermedad Tú sabes Porque yo sí soy caído Yo sí soy caído Hasta ahí nomás Amargura señores que a veces me da